y saludos a toda esa afición que nos sigue comenzamos nuestra labor desde la redacción de las revistas hípicas del bloque editorial de armas para traer ustedes el cafecito adelantado para la jornada del sábado full vienen las carreras entre valencia y la rinconada 12 carreras el viernes 12 carreras el sábado 12 carreras el domingo en este instante en este micro les voy a indicar el cafecito adelantado para el próximo sábado en la rinconada la semana anterior nos fuimos de 2-2 por ahí está esperando andreína por ahí está esperando para venir a ver cuál es el que vamos a jugar para el día sábado para el día domingo a colocarlo en divisa y kandinsky se cobró completo fueron casi 900 bolívares por concepto de ganador estamos con ustedes cortesía de nuestra suscripción el plan 5 estrellas profesional al 04 14 1 3 1 0 5 7 6 0 4 14 1 3 1 0 5 7 6 o el 0 4 24 2 5 8 11 30 0 4 24 2 5 8 11 30 gracias por seguir nuestro canal youtube poplovera por seguirnos en nuestras redes sociales arroba poplovera el twitter arroba poplovera el instagram un total de 12 carreras el próximo sábado 12 y 35 comienza la jornada el cafecito en las competencias no válidas para el 5 y 6 cortesía de señal y pica online vídeo hd servicio asesoría técnica permanente y precios especiales para revendedores y grupos de apuestas igualmente el cafecito en la jornada no válida para el 5 y 6 sabatino cortesía de www.grupocordialito.com tus apuestas deportivas con el respaldo de esa fortaleza que ustedes y nosotros conocemos www.grupocordialito.com jornada interesante 12 carreras el viernes 12 el sábado 12 el domingo en la primera carrera del sábado decidimos traer a ustedes el cafecito fijo para esta jornada del sábado una carrera que será en distancia de 1100 metros para yeguas ganadoras de una competencia hasta el momento participan nueve yeguas inscritas entre ellas buny que viene de correr bien a utana barbarita y la que les voy a indicar la que vamos a ligar con todo el fin de semana anterior nos fuimos de 22 incluido kandinsky tremenda información en la primera carrera del sábado en distancia de 1100 metros ganadoras de una competencia voy a indicar a la número 8 valerosa número 8 la entrenada don fernando parili que va a conducir ahora robert capriles ella reapareció cierto viene a la segunda la reaparecida en esa reaparición llegó tercera a nueve cuerpos de una yegua que luce en proyección bastante alta que es afefeire que por cierto va a estar corriendo este próximo fin de semana ahora baja 200 metros es decir va a participar apenas en 1100 viene de correr 1300 yo creo que eso la favorece y repito a pesar de que viene a la segunda la reaparecida que se la ganen con el campeón capriles en la primera competencia de este sábado en 1100 metros el cafecito fijo para todos y todas ustedes ligando el número 8 valerosa número 8 con rotesía también después bubi centro y pico lujalo en barquisimeto estado lara qué clase de hipismo qué clase de incentivo en bolívares en divisas tremendos remates si señor hay mucha vida así que al llegar en la primera del sábado lo hecho valerosa y recuerden nuestro plan 5 estrellas profesional 1 por carrera desde el pado del hipódromo la rinconada 0 4 14 1 3 1 0 5 7 6